¿Qué tal mis cracks? Muy buenas noches, ya es lunes diecisiete de mayo, sí, del año veinte veintiuno, y sí, ya es lunes de póker futbolero, así que vamos a estar hablando en cuestión de instantes de lo que nos dejaron los cuartos de final, vaya, vaya fin de semana que nos tocó vivir, también hablaremos entonces ya de quiénes son los invitados a la semifinal, nuestros favoritos para llegar a ser campeones de este Guardianes veinte veintiuno, y sí, hoy, ya iniciamos, póker futbolero, bienvenidos. Y bueno, como bien lo mencionábamos, pues va a ser un programa más que especial, esta noche me acompañan a mi derecha, mi buen Emilio Quintero, desde la Ciudad de México, el maquinista número uno de este póker futbolero. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Superzóker Omar, como siempre un gusto estar con ustedes, y pues bueno, mucha información, muy interesante la liguilla, todos los partidos buenísimos de principio a fin, y ya tenemos campeones en las ligas inferiores, entonces mucho que contarles. Así es, y también a mi izquierda, aunque ya está eliminado, aunque despidieron a mi buen Chaco Jiménez, desde Cancún, mi buen Omar, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, compañeras? Buenas noches. Sinceramente, es un honor estar de nuevo con ustedes, en este nuevo panel. Bueno, pues muy bien, mi buen Omar, la verdad es que este lunes nos trae muchas, mucha información, e iniciaremos ya con los cuartos de final, y bueno, la primera llave era justamente entre el Atlas y el equipo de Puebla, un Atlas que venía de eliminar, este, al equipo de las Chivas, no, al Atlas eliminó a a Tigres, perdón. Entonces, el partido de ida, lo gana justamente el Atlas en un muy buen partido, pero a la vuelta, pues igual hizo valer su condición de local, el Puebla, con un autogol, pero que se cuenta, goles son amores, y termina avanzando con marcador global de uno por uno, por posición en la tabla, el equipo del Puebla. Mi buen Emilio, dos partidos, en teoría, con dos equipos que venían a la baja, que eran equipos chicos, en ese aspecto, no, no tiendaban los reflectores como si lo hizo Cruz Azul, como lo hizo el América, como lo hizo también el Santos y el Monterrey. Dos equipos modestos, pero que nos ganaron una eliminatoria bastante importante. Sí, sin duda, era lo que yo comentaba, muchas veces una eliminatoria como estas generan interés, generan morbo, generan expectativa, porque el hecho de tener las dos escuadras de este nivel en liguilla es, pues es muy poco convencional. Entonces, la verdad es que, sin duda, los dos cumplieron bien con el papel de caballo negro, porque llegaron a las instancias donde llegaron, de manera que nadie se lo esperaba, y por mucho que Atlas llegó de un repechaje, pero, bueno, sin duda fue un, este, existía de quién iba a poder avanzar a la semifinal, pues hasta que ambos equipos tenían más de una década sin disputar la semifinal del fútbol mexicano. Con todo, y que fue la serie que tuvo menos goles, pues tuvo sus, sus cosas interesantes. Sí, claro, y Moy, es que el Atlas no deja de ser Atlas, o sea, aunque esté en la liguilla, le encanta sufrir, le encanta dar partidos donde la afición está con el Rosario en la mano y esperando a que califique, y aunque ganó de local con un fuera de lugar muy, muy dudoso, al final de cuentas, pues ganó de local, los dos, hicieron valer su condición, y terminan, pues por cuestión en la tabla, avanzando justa y merecidamente el equipo del Puebla de Ormeño, que honestamente, pues ahí el rumor es de que teniendo la temporada cambiará de equipo, habrá que ver hasta dónde llega el equipo de Puebla. Pero una eliminatoria importante, creo yo que dos partidos donde, pues hubo mucho, mucho fútbol en el medio campo, y como decimos, en goles no se hicieron tanto daño, pero hubo muchas llegadas a gol, aunque nomás hubo dos goles, sí hubo muchas llegadas. Claro, digo, este, aunque, pues sí se vio, ¿no? Claro, pues partido muy bueno, o sea, muy, muy bueno y entretenido, este, digo, este, ese pequeño error del autogol fue lo que, pues eliminó el Atlas, ¿no? Y terminó por darle el boleto al, este, a Puebla. Sí, claro, y es que dicen que tanto va a alcanzar al agua hasta que se quiebra, tanto llegó Puebla que ya fuera un defensor o un delantero, iban a meter el gol. Claro. Y bueno, bueno, después de este entremez, para llegar a la, a lo bueno, Cruz Azul frente a Toluca, mi buen, este, Emilio, se jugaron la ida el miércoles pasado, una final, bueno, prácticamente final anticipada porque vaya eliminatoria que nos regaló a Cruz Azul y el equipo de Toluca. Acá en el Emesio 10 se vivió una fiesta prácticamente desde la llegada del equipo rojo, se hicieron también al equipo de Cruz Azul, pero dudoso también, el VAR dio mucho de calar en este partido, terminan dos por uno en la ida, ¿qué opinión te merece este partido de ida, mi buen Emilio? Pues bueno, que sin duda fue un partido como tú dices, además de bueno, pues machado por el arbitraje o por la polémica, pues para que el penal genera muchísimas dudas, y lo que más sorprende es que en ningún momento hubo ni siquiera, el VAR dice algo, pero honestamente era una jugada que merecía revisión, o sea, muchas veces han hecho revisiones por mucho menos que lo que vimos el miércoles, y honestamente el hecho de que no se haya tomado la molestia ni siquiera de prestarle atención a lo que, bueno, vemos que el árbitro toma su intercomunicador y algo habla con la gente del VAR, pero realmente no se vio que fuera un comentario como tan tan de la toma de decisión, no sé si me explico, pues se ve que fue como que el árbitro no, parecía que no había escuchado de razones o algo así, yo siento que la jugada meritaba una revisión, pero no fue así, como comentaba, se ve que tal vez el VAR no, no sé si hizo algún comentario o no, se vio como que la decisión la tomó el árbitro y así se quedó, no, ahí como que es difícil saber qué pasó ahí con el VAR al momento de esa decisión, pero bueno, al final de cuentas es el árbitro que decide, entonces bueno, fue algo que generó mucha opinión dividida, que si fue penal, que si no fue penal, yo honestamente no lo digo porque haya sido contra el Cruz Azul, yo no veo ningún contacto de de Alvarado, por otro lado, después del partido de vuelta yo comienzo a ver que mucha gente comienza a decir que no hubo ninguna clase de robo en la ida, sino que por el contrario hubo un golpe a la altura de la nuca por parte de Alvarado hacia Zambuesa, yo no vi ese golpe honestamente, desde el día miércoles no he vuelto a ver ninguna repetición de ese partido y bueno, a final de cuentas este, con todo y el dejo arbitral, fue un partido muy bueno, un partido pues que Toluca supo plantear muy bien, puso en muchos aprietos a Cruz Azul, que tristemente Reynos eligió el peor momento para hacer este variaciones en el en el cuadro titular, y eso le salió muy caro, le pudo haber salido mucho peor en el partido de vuelta porque con todo y todo Toluca cortó una racha de diecinueve partidos sin perder que Cruz Azul venía trayendo desde el mes de enero. Sí, claro, la verdad es que fue un partido muy muy emocionante, esperaremos a que nuestro compañero Moy se reincorpore con nosotros, pero tocaste un punto muy importante, la variación que tuvo el cuadro titular de Cruz Azul aquí en Toluca. Ahora sí, ya tenemos a Moy, Moy justamente le comentaba a Emilio, tocó un punto muy importante, en el partido de ida, Reynoso decide hacer una variación en el cuadro titular, dejando a Cabecita y Orbelín Pineda ahí en la banca, esperando tener mejor funcionalidad o darles un poco de descanso para el partido de vuelta. ¿Qué te parece este planteamiento de Reynoso en el partido de ida? Exponiendo muchísimo la eliminatoria, ¿eh? Claro, digo, como ustedes comentaron, pues de alguna forma, pues sí, la arriesgó, ¿no? Arriesgó ese pase, ¿no? Ese boleto para la semifinal, y pues bueno, le salió muy bien, ¿no? Esa estrategia. Claro, y pues de alguna forma, pues ya Cruz Azul está en semifinales, ¿no? Sí, así es, y es que también en el partido de vuelta, apenas el sábado pasado, a las ocho de la noche, todos nos tornábamos los dedos porque pensábamos que Cruz Azul volvía a ser de las suyas, nos había vuelto a emocionar para nada. Yo vi un partido en el primer tiempo bastante complicado para Cruz Azul, bastantes llegadas, honestamente, para mí, el jugador del partido en el primer tiempo, pues fue el portero de Toluca, Luis García, muy, muy buen portero, la verdad, pero para el segundo tiempo, Cruz Azul, muy al estilo de cómo le había perjudicado torneos anteriores, ahora le dio la vuelta a la tortilla literal, y termina avanzando a semifinales con un marcador contundente de tres goles por uno. Antes de esto, mi buen Emilio, antes de este tercer gol, se marca un penalti que cobra muy bien Calcita Rodríguez, pero también es un penalti que dicen que es muy polémico porque no hubo falta. Para ti, ¿hubo o no hubo? Pues mira, la verdad es que de momento yo no la percibía, y sí, sin duda de muchos pueden decir que el Varda y el Vard quita. Mira, yo la verdad es que tras el término del partido de ida, la verdad es que yo no me aventé como tanto resumen, como tanto programa de análisis, entonces no pude ver como bajo qué criterios declaminaron que lo de Toluca fue o no fue penal, mismo caso con lo de Cruz Azul. Yo veo un contacto que en mi opinión pudo haber sido meramente circunstancial, y el punto es que penal o no, ambos penaltis se cobraron bajo el mismo criterio, el simple y sencillamente un contacto con el que el jugador se cayó en un área donde tienes que tener mucho cuidado con cómo metes el pie o cómo metes el cuerpo, entonces yo por lo menos oía que tanto como narradores como Marco Rosas o el mismo Tito Villa con Toluca dijeron que no fue penalti y con Cruz Azul decían que el contacto estaba clarísimo, yo más bien creo que fue a lo mejor una como metida de pie accidental, pero bueno a final de cuentas ambos penales fueron un simple criterio de existió el contacto y existió la caída del jugador, vamos a cobrar el penal, y si a mí me preguntas, yo creo que el penal de la vuelta estuvo, cualquier persona podrá tener su criterio, pero el que si uno no fue y el otro se fue, simple y sencillamente los dos penales fueron marcados bajo el mismo criterio. Sí, claro, o sea aquí si el áfito de la ida se equivocó, el de vuelta también, pero a final de cuentas los dos fueron penaltis, los dos anotados, y la verdad que esta línea sería bastante, bastante emotiva, pero Omar, justamente tocando el tema de los penaltis del VAR y demás, durante todo el torneo se pidió que los árbitros fueran poco al VAR, que tomaran decisiones propias, pero en una liguilla y más en unos cuartos de final, creo yo que tienes que hacer válido esa opción de ir al VAR, irla a revisar, que te puedes morir en la tuya, con tu decisión, pero es mejor que ir, checarlo, ver nuevamente la jugada cuatro o cinco veces y regresar con un mejor criterio. Claro, o sea, sinceramente el VAR es más que nada una herramienta, ¿no?, para el árbitro, en cuanto a la marcación de alguna jugada, este, pues que la haya marcado mal, o sinceramente, pues bueno, es lo que yo pienso, ¿no?, aquí en México creo que sería una liga MX sin el VAR, ¿no?, y sin los errores, ¿no?, de que cometen, es decir, los árbitros, pero pues bueno, digo, esto, pues no, ningún árbitro va a ser así perfecto, de que te digan, no, este fue penal, por tal, tal. Obviamente, pues todo, o sea, no tienen la misma visión dentro del campo, que ya con una visión en cuanto a la pantalla del VAR. Ahora, Omar, el Chaquito por fin anota gol, pasó de noche muchos partidos, pasó sufriendo casi toda la temporada por no ser titular, ya en la jornada final del torneo, un buena, muy buena jugada haciendo pared con el cabecita, gran noche de esta delantera celeste. Claro, ya por fin se le hizo su gol con el Cruz Azul, digo, ya hay que ver, ¿no?, este, qué tal sigue, este, pues comportándose, ¿no?, dentro del juego, y pues a ver si ya le dan mínimo la titularidad. Que el gol lo motive a seguir jugando igual o mejor, ¿no, Muy? Claro, sí, y sobre todo, pues seguir, ¿no?, los pasos de su papá, pero pues bueno, no sé, es una pregunta que ya les dejo a ustedes, compañeros, y... Sí, sí, creo que le faltan muchos, muchos años para llegar aún y ver cómo lo tenía el Chaco Jiménez, y mejor aún, años para forjarse como un ídolo celeste, creo yo que el Chaco Jiménez llegó a Pachuca, se hizo ídolo de Pachuca, llegó a la América muy a disgusto, y el resultado fue que no hubo buena participación de Chaco Jiménez en el América, pero llegó a Cruz Azul y se identificó con estos colores hermosos, y al final de cuentas, bueno, ahí ya sabemos la historia. Pero, Emilio, ¿curioso o realmente sí vale la pena que Misael Domínguez entre al terreno de juego? Porque entró, y muchos dicen, es que entró a revolucionar, provoca estos dos goles celestes a base de regates, a base de cambiar el ritmo de juego, o será que le salió bien el cambio nada más a Reynoso? Pues mira, honestamente, mucha gente exigía el ingreso de Misael Domínguez, yo honestamente, yo ya lo había comentado, yo no le veía como esa, tanta capacidad como la gente muchas veces lo sentía, muchas veces era como más regate en el medio campo que realmente no te daban como tanto, ¿no? Esta vez sus regates y su buen toque, pues fueron lo que ayudaron, simple y sencillamente esta vez supo en dónde colocar el balón, esta vez se supieron entender, supieron leer bien la jugada, y por eso funcionó, o fue más notorio su participación, más allá de otros partidos, porque en lugar de, en este caso, fue arrancar con la jugada, pero en este caso la jurgada terminó en gol, cosa que era algo como que no tan fácil se le, se veía, podía ser un revulsivo y podía ser un generador de juego, pero no siempre terminaba en, en gol, entonces muchos criticamos el, los cambios que comenzó a hacer Reynoso, porque como dices, Misael es bueno, pero realmente no te genera, no es como esa, esa carta que te da la vuelta total al partido, y por el otro lado tenías un jugador que, que no estaba conectado con el gol, y Elías Hernández que por otro lado tiene mucho tiempo como lejos de, de un buen nivel, pero esta vez le funcionan los, los cambios a, a, a Reynoso, y no creo que esto haya sido como un haber que sale, seguramente era algo que venía trabajando, que se dio cuenta que de algún momento u otro Misael podía generar más juego del que genera, o que de un momento u otro Santiago Jiménez podía romper esa, esa mala racha, y bueno finalmente, al final de cuentas le, le, le funcionó muy bien lo que, lo que planeaba Reynoso, en un partido donde se enfrentó a un rival que, al igual que ellos, mantuvo un excelente planteamiento ordenado, los 90 minutos aún con la eliminación a cuesta, o aún con la clasificación casi casi en la mano, ninguno de los dos equipos se desordenó, entonces sin duda alguna fue muy importante cómo movieron ambos los piezas de ajedrez. Sí, claro, ahora, ahorita hablamos bien de la clasificación de Cruz Azul y que los cambios surgieron y se hicieron bien, quizás hasta tiempo, pero Omar, si hubiera quedado eliminado Cruz Azul, vaya partido y vaya programa que nos hubiera tocado el día de hoy, porque estaríamos hablando de una más de Cruz Azul, otra vez la Cruz Azulearon, los memes, los millones y millones de memes otra vez, sacados de la guantera para ofender y para hacer sentir mal a los cruazuleños, aún no podemos cantar victoria, o tú crees que este año sea el bueno para Cruz Azul. Pues, mira, sinceramente, pues ya sin el América, en la liga, bueno, en liguilla, ya no pueden hacer, ya tienen la puerta abierta, ¿no? Su nemesis en América, ¿no? Por supuesto. Y es que, siendo honestos, el América le ha plantado una paternidad en finales a Cruz Azul, que difícilmente se va a quitar. Siendo honestos, el América, ya tocaremos ahorita el tema, es nuestra última llave, pero anticipándoles, el América no tenía por qué haber quedado eliminado, se le ha dado un partido de vida más digno. Pero bueno, con esto cerramos la llave entre Toluca y Cruz Azul, para mí fue un partido, o bueno, ambos partidos nos dejaron muy buena, muy buen sabor de boca, la ida, un poquito más controversia, porque era la ida, empezó desde el tema de Reynoso, posterior a esto, llegando el sábado, ambas escuadras tenían la puerta abierta, se decía que en Números Toluca era favorito para estar en las semifinales, creo yo que Hernán Cristante ya, ya se ganó la renovación del contrato con estos cuartos de final. Pero otro partido muy, muy importante, y creo yo que también estuvo muy, muy duro, fue entre Monterrey y Santos. En la comarca lagunera quedaron dos goles por uno, ganando el equipo de Torreón, con un muy buen partido, mi buen Emilio, Omar, también un buen partido, el de ida, donde Almada, pues, hace ver qué equipo es el Santos Laguna. Ese fue el partido de ida. En el de vuelta, pues, igual, un empate a un gol, que, pues, da la victoria tres goles por dos al equipo de Santos Laguna, y con esto clasifica a semifinales, pero justo vencedor Santos, mi buen Emilio, pero ¿qué pasó con Monterrey? Sí, totalmente. Bueno, sabíamos que Santos iba a saber explotar su, el jugar de local, y por otro lado, pues, Monterrey, o sea, es que fue, que Monterrey se metió a una cancha que históricamente se le complica muchísimo, se le complica muchísimo, y esta vez no fue la excepción, Santos supo hacer valer bien su, su localía, y lamentablemente algo que no entendieron los equipos, los primeros cuatro clasificados en la ida, si bien de los cuatro primeros clasificados avanzan tres, pero creo que ninguno de los cuatro supo dimensionar que se estaban jugando una ida, en donde el primer criterio de desempate es el gol de visita, entonces, honestamente creo que salieron, pues, a jugarse todo en la vuelta, cuando tomando en cuenta el criterio de gol de visitante, pues realmente tienes que, si tuvieras que, lo ideal es que te lo juegues todo en los dos, en los dos partidos, pero si tuvieras que elegir en uno para poder cuidar la integridad de tus jugadores, pues hazlo en la vuelta, hazlo en el partido donde eres el visitante, hazlo en el partido donde tú, tus goles te pueden dar una oportunidad más para, para avanzar, y sin duda, Monterrey no supo capitalizar esto, la estadística jugó en su contra, y bueno, la verdad es que de los, de los primeros cuatro de la tabla fue el equipo que sí se desconectó mentalmente con el marcador adverso. Sí, así es. Muy, ¿será que nuestro buen amigo, el, el vasco Aguirre, tendrá que dejar al equipo de Monterrey porque no clasificó más allá de los cuartos de final? O le van a tener paciencia como inició Tuca Ferretti, y tendremos una nueva era del Monterrey. Sí, yo concuerdo más con la segunda, con la segunda opción, y te digo, ya eso es cuestión de, pues, los dueños del equipo y, pues, ya más que nada, este, una decisión arbitraria, ¿no? Y, pues, sería interesante, ¿no?, ver cómo se desenvuelven en el próximo torneo. Sí, la verdad es que Monterrey, creo que a su afición sí le quedó mucho a deber, esta eliminatoria que queda tres goles por dos, pues, es también de los, digamos que después de la de Atlas y Puebla, la que menos goles tuvo, fueron cinco, y en mi buen Emilio, creo yo también que Santos nos deja ver que tiene poderío al ataque, y que en caso de estar en la final, es bastante aspirante a quedar campeón en un torneo donde Almada nos ha demostrado desde un inicio que aún con altibajos, el equipo de de Santos Laguna está muy muy fuerte en este guardián es veinte veintiuno. Sí, podría ir en el ataque y podría ir en defensa, también, eh, tienen un excel, una excelente barro defensiva, aunado a un buen portero, y sin duda eso los complementa perfectamente como para que su juego para la alza. Sin duda supieron capitalizar bien todo eso, y, y sí, que, sin duda alguna, honestamente, los veo como favoritos en esta nueva serie que van a enfrentar, y lleguen a la instancia que lleguen, eh, sin duda alguna va a ser una bandera, una barrera difícil de romper, espacios difíciles de abrir, y sobre todo un primer partido en una plaza que, sin duda alguna, es una, es una de las plazas más difíciles hoy por hoy del fútbol mexicano, entonces, sin duda nadie la va a tener fácil contra Santos, y mucho menos, eh, al momento de entrar al, al territorio Santos modelo. Sí, así es. Omar, el portero, justamente Carlos Acevedo, bastante, pues yo digo que tiene bastante nivel este muchacho, pero ayer en el gol que que anota Monterrey, un grave error, porque le pegan a rodillas, y le deja ahí balón, más que dominado, y más que tranquilito, para que llegara el, este jugador de Monterrey, y le metiera el primer gol, pero lejos de eso, una muy buena eliminatoria la que ha tenido Carlos Acevedo, también, yo recordaba este fin de semana, cuando veíamos, veíamos de recogebalones, y después de unos años, capital, y guardameta titular de Santos Laguna, qué bueno que haya talento mexicano, y que este muchachito, pues, se quedara en Santos Laguna. Así es, y, pues bueno, como te comentas, ¿no? Este, la actuación de este portero ha sido muy, muy buena, yo, sinceramente, pues, en los partidos que me ha tocado ver, este, que ha jugado Santos, o sea, sinceramente, muy, muy buen portero, o sea, promete mucho, promete mucho. Así es, ojalá, y muy pronto, veamos mejores actuaciones de Carlos Acevedo, le falta un poco de madurar, pero casi estoy seguro que cualquier otro equipo grande lo va a querer en sus filas, y cerramos el capítulo de estos equipos entre Monterrey y Santos, y abrimos la chistera, ahora sí, mi buen Omar, ha llegado el momento chingüengüenchón, dijeron por allá, el América, el América, uno de los equipos más grandes del full mexicano, muy históricos, y de los más ganadores, no el mejor, pero el de los más ganadores, enfrentó a un modesto Pachuca, que inició en el lugar dieciocho, y durante prácticamente la mitad del torneo no veíamos ni por dónde Pachuca clasificara, entró octavo, ahí está el equipo de Pachuca, sacando a las águilas de la América, en una eliminatoria bastante, bastante emotiva, la que más goles tuvo, el partido de ida quedó tres goles por uno, vaya que detundieron a la América en la ida, mi buen Moy. Sí, así es, caray, pero bueno, sinceramente dieron un excelente partido, bueno, digo, en el de ida estuvo bien, jugaron, pero ya en el de vuelta. El partido como para tres goles. Claro, sino en el de ida, ya en el de regreso, ya fue donde realmente sacaron el águila que lleva adentro. Sí, claro, Emilio, el partido de ida lo jugaron como al estilo del Veracruz, así muy agónico con mucho esfuerzo y a ver qué sale el partido de ida, vaya que se los ganó muy bien el equipo de Pachuca, tres tantos importantes, pero también otro pedacitudoso para el América entonces, el VAR no deja de dar de qué hablar pero, ¿qué te pareció el partido de ida mi buen Emilio? Sí, sin duda creo que el VAR a lo largo de todo el torneo quemó, el arbitraje quemó la opción del VAR acercándose a revisar cosas que de antemano tú como árbitro deberías saber o deberías estar firme en tus decisiones, como si para hacer una cuenta que tú ya sabes el resultado aún así requieres la calculadora y gracias a eso les exigieron menos uso del VAR, pero lamentablemente es en Liguilla donde justamente más deben de hacerlo y menos lo han hecho aquí es donde deberían revisar justo lo que no han revisado en todo el torneo y si bien les están diciendo que no que no revisen tanto el VAR hubo tres acciones en tres partidos diferentes que requerían la revisión y solamente para tener para disipar dudas y dejar de generar polémica porque inclusive creo que era exactamente creo que era algo que que se debe de ahí como afinar bien porque digo, fuera de esos tres penales la verdad es que los el resto de los arbitrajes me parecieron a mí justos me parecieron realmente buenos marcas bien bien marcadas penales caídas dentro del área que no eran penales en sí los equipos se comportaron limpiamente en cuanto a en cuanto a la cosecha de triquetas entonces realmente solamente más atención ahí con esas este caídas que realmente es lo único que está marchando este buen arbitraje que está mostrando la Liguilla la verdad es que la Liguilla ha cumplido con creces en todos esas tres acciones puntuales entonces nada más ojo ahí y pues sí quemaste mucho tu carta te piden que que no luces tanto pero pues sin miedo o sea sin miedo al final de cuentas y eso te ayuda a tener un mejor panorama y sabes que ahora como que los resultados ves ya estás en serie de de matar o morir pues sin miedo revisas las las acciones sin miedo más y en cambio sigue teniendo el mismo buen criterio que estás manteniendo hasta ahora sí y te decía malinterpretan los términos porque cuando te dicen utilízalo abusas y lo utilizas mucho y cuando te dicen no lo utilices tanto terminas diciendo pues no voy a utilizarlo ¿no? o sea te vas a los extremos cuando dicen que sí es todo y cuando dicen que le bajes pues es nada pero en fin Omar es que nomás dime de los ocho partidos que ¿cuántas veces fueron al bajo? no pues yo la verdad es que no vi ninguna yo vi los ocho yo no vi ninguna en ningún momento se acercaron cuando muchas veces ocho es lo que llegas a ver en un partido como dicen se están yendo a los extremos en cuanto a la no revisión del bajo y eso generó mucha polémica tanto en la ida de la América como en toda la serie del Cruz Azul contra Toluca sí la verdad es que sí te decía mi buen Omar en la noche de anoche se ha vivido un partido de esos épicos de esos partidos donde difícilmente los vamos a olvidar el América murió así tal cual como Águila con la frente en alto buscando el gol anotaba Pachuca anotaba América pénalty para América pues pénalty para Pachuca se definió la eliminatoria ahí honestamente creo yo que cualquiera de los dos merecía acceder a las semifinales por el partido que dieron tanto de ida como de vuelta termina Pachuca pues sucumbiendo en temas de de hacerse menos honestamente Pachuca se engrandeció frente a la América y si estadísticamente lo daban como favorito lo ratificó dentro del campo pero poquito faltó para que la América hiciera la hombrada poquito faltó sí fallaron unas claras que justo esas hubieran hecho que ahorita estén en la liguilla pero en semifinales pero pues bueno por algo pasan las cosas digo ahorita vamos a ver la actuación del Cruz Azul a ver si ya si ya a ver si de la América a ver si ahora sí cada campeón diga claro y bueno Emilio tú qué opinas de este partido de anoche si hablábamos de que los seguidores de Atlas estaban con el Rosario en la mano creo yo que cualquiera de las dos aficiones también estaba igual en el Estadio Azteca no les importó que hubiera poco aforo y bueno fue el que más el estadio que más seguidores tuvo o más afición tuvo porque es de los más grandes entonces aunque el aforo era lo mismo pues hubo más de 20 mil personas ahí en el Estadio Azteca apoyando a el América y poquitos pero apoyando a Pachuca sí este la verdad es que bueno supieron ahí este hacer valer su localía con todo y que no les alcanzó que bueno que Pachuca también sabía que con lo que te decía los goles de visitantes salieron a buscar lo más que pudieron y América pues se quedó nada a nada lo que aquí hay que destacar de la América fue su su templo y su cabeza fría durante toda la la serie que más bien fueron pues errores falta de contundencia pero bueno eso cualquier equipo lo tiene más sin encargo no se les vio que cayeron en un tema de desesperación pues para que estaban concluyendo las de cierto modo las jugadas ¿no? cuando muchas veces ves un tema de desesperación es cuando cada vez notas que llegan menos al largo como fue el caso de Toluca el sábado entonces bien por Pachuca Pachuca sabe de qué se trata esto y sabe en qué momento tiene que buscar los goles y la mayor cantidad de goles que se pueda lamentablemente América queda fuera pero pues queda fuera pues jugando bien jugando bien y jugando aguerrido buscando el pase hasta el último minuto y creo que como aficionado cuando tu equipo juega así aunque quede eliminado pues la verdad es que no hay nada que recriminarle entonces pues era lo que te decía pues aprender de Pachuca y así es y bien comentabas tú en uno de tus comentarios al menos a la fecha la liguilla no ha quedado de ver ha habido cuatro partidos de vuelta más que emocionantes la verdad que la liguilla esta sí es liguilla no las que habíamos vivido anteriormente aún con la cosa soleada de este equipo celeste pero bueno terminamos los cuartos de final ya sabemos quienes están instalados en semifinales está el equipo de Cruz Azul que terminó como primero de la tabla contra el ocho que es el Pachuca el partido de ida será el próximo miércoles a las ocho treinta la vuelta el próximo sábado a las ocho de la noche así que el sabadito a las diez y media aproximadamente sabremos el primer finalista los otros semifinalistas son Puebla que quedó en tercero contra Santos que quedó en quinto lugar igual los partidos jueves a las nueve y domingo a las siete así que si otra cosa no nos no nos acontece diremos que el domingo a las diez de la noche ya en cualquier programa deportivo sabremos quiénes son los finalistas cuáles son nuestras apuestas y yo les preguntaría compañeros entre la la llave de Cruz Azul y Pachuca no quiere su favorito quién merece llegar a la final con los méritos que vimos en estos cuartos de final inicio contigo Emilio wow pues es una es una muy buena pregunta puesto a que la verdad es que de esa nos vamos pues bueno quien hizo más méritos fue Pachuca porque Pachuca se mostró bien los dos partidos Cruz Azul se mostró bien en uno creo que Pachuca sabe que en esta serie como lo comentaba aquí lo importante es crearte un colchón de goles de local o de visitante lo importante es hacer goles y buscarlos a toda costa creo que independientemente Reynoso aprende de sus errores hace cambios cuestionables hace cambios que no le funcionan en la ida bueno arranca con un once que no le funciona en la ida para cuando corrige pues ya era muy tarde por lo menos para ese partido en la vuelta parando de sus errores acierte en cambios que generaban dudas entonces pues no la verdad es que si a mí me hablas de de Liguilla pues sí Pachuca es aguerrido es bueno atacando Cruz Azul muestra mucho temple y y mucho orden táctico y cabeza fría cabeza fría porque sabemos que muchas veces con más de un gol muchas veces Cruz Azul se desmorona entonces pues digo la verdad es que es difícil saber que que vale más ¿no? si un sistema inteligente y efectivo o un sistema aguerrido efectivo y de goles la verdad es que si está difícil tu pregunta pero bueno nada más si nos basamos en lo de hecho en la Liguilla y no solamente en la fase regular pues obviamente quien sí merecería la el pase a la final sería Pachuca por arriba de Cruz Azul sí claro y es que creo yo que cada equipo que enfrente a Cruz Azul bajita la mano le va a hacer saber que su pasado no lo olvidamos pero Omar tú por quién te inclinas en esta llave entre Pachuca y Cruz Azul pues mira si nos vamos por méritos sinceramente concuerdo con Emilio por un Pachuca pero siendo el Cruz Azul pues ya no ya se merecen ya el mínimo de esta Liguilla que le den pase por bola después de tantas tantos subcampeonatos claro respondiendo a tu pregunta pues digo tú me preguntaste quién lo merecería no más no quién era mi favorito no aclaremos para mí también Pachuca hizo una muy buena serie de cuartos de final también desde que elimina a las chicas desde ahí creo yo que era importante este equipo de Pachuca pero ahora la otra llave entre Puebla y Santos creo yo que ahí está más complicado porque Puebla Puebla está muy bien está con muchísima confianza Emilio y Moy pero Santos a pesar de los altibajos es un equipo fuerte entonces ahora les cambio la pregunta y ahora sí sería ¿quién es el favorito en esta llave? Emilio Híjole Híjole pues yo creo que por todo lo dicho este hace algunos momentos honestamente creo que aquí sí digo lo siento por Puebla a mí me gusta ver equipos de la talla de Puebla llegando a estas instancias siempre nunca dejará de ser algo muy grato pero honestamente creo que en esta llave el favorito es es Santos para ti Moy ¿quién es el favorito en esta llave? Sí igual concuerdo con Emilio sería Santos Ok y bueno nuestra última y última pregunta respecto a este tema porque hay otros que tocar pero entre estos cuatro para ustedes ¿quiénes son los finalistas? ya el próximo lunes tendremos un programa especial para saber quién es quién es el finalista primero quién es el segundo finalista y quién sería favorito a quedar campeón del Guardianes 20-21 este mítico torneo y bueno Emilio ¿quién para final? Bueno pues yo creo que se repite la final de clausura dos mil dos mil ocho entonces creo que los finalistas serían Cruz Azul y Santos Ok para ti Moy yo varía y este compañero yo sinceramente veo un Pachuca Santos Pachuca Santos muy bien pues mira y aquí me ganan los colores yo soy neutral yo digo que va a avanzar Cruz Azul que quizá Puebla pudiera dar la hombrada pero como el partido de vuelta es en el territorio Santos modelo va a sacar mucha ventaja ahí el Santos y para mí la final como bien dice Emilio será entre Cruz Azul y el equipo de Laguna pero bueno ya lo veremos el próximo lunes con esto cerramos el tema de cuartos de final el tema de semifinales pero mi amigo Emilio antes de despedirnos hay noticias muy muy importantes de este fin de semana independientemente del Guardianes 20-21 pues sí efectivamente hacemos un lado el Guardianes 20-21 un poco pero no dejamos de hablar de nuestro hermoso fútbol mexicano hermoso fútbol sin ascenso ni descenso pero nuestro fútbol a final de cuentas ¿no? bueno pues nada que el día sábado tuvimos final de la liga de expansión de la liga de plata del balonapí mexicano tuvimos la coronación del equipo de Tepatitlán FC ganándole empatando de visita contra Atlético Morelia dos goles a dos ganando en el global 3-2 igual ahí Paco Ramírez un viejo conocido del fútbol mexicano finalmente logra consagrarse campeón con un con un equipo de fútbol enhorabuena por él la verdad es que ya le hacía pues mucha 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 falta y bueno fue una una final bastante bastante entretenida digo la verdad es que reconocimiento a ambas este franquicias porque son este franquicias pues realmente realmente jóvenes en el en el fútbol mexicano y sus directivas sus directivas supieron este armarlas bien invertir bien contratar a jugadores pues muchos jóvenes muchos aún con mucho fútbol en los pies otros jugadores encontraron su renacer en ambas este escuadras y eso la verdad es que llama llama mucho la atención y la verdad es que ambos fueron merecidos finalistas y creo que con todo y que tepatitlán se queda con el título pues la verdad Atlético Morelia fue un muy digno muy digno su campeón entonces pues bueno esperemos que siga así se oyen noticias o se oyen rumores de que posiblemente va a regresar el descenso y el ascenso muy pronto entonces pues si estas franquicias siguen jugando de esta manera pues tal vez dentro de muy poco tiempo los podamos ver en en primera división sí y es que la verdad es que equipos históricos como Atlante han tenido dos torneos bastante importantes también el equipo de Morelia que estaba herido prácticamente de muerte después de esa traición a la afición y al equipo michoacano terminan llevándose al equipo a Mazatlán un equipo de Mazatlán que bueno por poquito ya accedía a la fiesta grande quién sabe cómo hubiera quedado Mazatlán pero por poquito y se nos colaba en esta mítica liga MX pero bueno tomando el tema que nos trae de como campeón a Tepatitlán la verdad es que muy muy buen trabajo que hizo su técnico desde que eliminaron a Cimarrones para mí ya pintaba para campeón qué decir mi buen Moy esta esta liga vaya que nos da sorpresas vaya que hay fácil son tres equipos los que están muy constantes ahí duro duro y duro el actual líder de la tabla pues sucumbió justamente enfrentar Tepatitlán felicidades a Tepatitlán por este campeonato me voy sí enhorabuena digo Cancún terminó goleando a Tepatitlán pero pues no se vio más que eso no dio más batalla y pues bueno estuvo muy 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 bueno el partido sinceramente sí digno campeón Tepatitlán pero también tenemos otro campeón este fin de semana ayer por ahí de las dos y media ya me llegaba la noticia de la trinca fresera mi buen Emilio sí así es no solamente tuvimos campeón de la liga de plata sino también de la liga de bronce aquí lo a destacar son varios factores que aquí el campeón sí sube de categoría entonces tenemos a a Irapuato como nuevo equipo de la liga de de expansión perdón sí sí de la liga de expansión así bueno de la liga de expansión la verdad es que también fue pues es un campeón un campeón un tanto supresivo se midió ante Cruz Azul Hidalgo un equipo que venía arrastrando el liderato prácticamente toda la la temporada y bueno la verdad es que supieron sacar y hacer un contundente partido de ida ganando dos a cero y llegaron a pudiéramos decir Hidalgo pero no llegaron aquí al estadio Ciudad de los Deportes al estadio Azulgrana pues a mantener la ventaja y Cruz Azul Hidalgo traía toda la obligación por su por todo lo hecho en el durante el torneo ser líderes generales tener al a uno de los primeros lugares de la tabla de gol individual pero lamentablemente no no les no les alcanzó la verdad es que no mostraron como demasiados argumentos como para poder este hablar de una remontada es en efecto se fueron al al medio tiempo con una ventaja de 1-0 pero pues la verdad es que Cruz Azul Hidalgo estuvo inoperante estuvo muy poco certero realmente no no pues no llegué fueron pocas las jugadas de de gol que que tuvieron y pues bueno Mirapoto se queda con el título de la liga premier la que vendría siendo nuestra tercera división y fue un un merecido campeón aquí lo que llama también mucho la atención fue el hecho de que Cruz Azul Hidalgo venía haciendo toda su temporada en el 10 de diciembre este estadio que sabemos que está en Ciudad Cooperativa en donde inclusive el primer equipo comenzó a escribir su historia con sus primeros campeonatos Cruz Azul Hidalgo venía jugando ahí toda la temporada pero de último minuto lo mandan al Estadio Azul Grana lo mandan a Ciudad de los Deportes donde creaban ustedes en la suerte o no ningún equipo se ha consagrado ahí jugando de local entonces prácticamente los directivos en esta lucha de poder entre los directivos que están aquí en Ciudad de México con los que están en Ciudad Cooperativa Hidalgo en esta lucha de poderes ganaron los de Ciudad de México y lamentablemente condenaron al equipo a jugar en un estadio que no era el suyo en un estadio en el que lo antecede en terrible una terrible racha de que ningún local es campeón ahí y aparte sacándolos de un lugar donde pudieron haber jugado con afición que sin duda eso hubiera contado de mucho pero bueno pues mucho ánimo para la gente de Cruz Azul y Hidalgo y pues más suerte para esta próxima temporada también a seguir manteniendo ese trabajo de Joaquín Moreno quien también demostró que está para llevar él las riendas de un equipo como como principal director técnico y bueno pues veamos que puede nacer Cruz Azul Hidalgo como subcampeón o máximo representante ahora de la Liga Premier y Aira Puato como nuevo miembro de la Liga de Expansión Así es y justamente para enorgullecer el ego de Omar justamente lo que acabas de comentar ¿para qué te llevas al equipo de su casa de su estadio con su gente a un estadio que está súper salado para los locales Cruz Azul no logró nada ahí en el Estadio Azul y me manda a Hidalgo a jugar ahí creo que ya desde ahí estaba perdida la final mi buen Omar ¿qué sucederá? con este mítico estadio Azul ¿será que ya pronto se le acaba la malaria? Pues vamos a ver ¿no? Bueno recordemos que Atlante ya jugó ahí otra final y la perdió contra Tampico y Madero entonces la maldición sigue y sin ser propiamente Cruz Azul en el turno anterior jugó la final contra Tampico Madero en la liga de expansión y la perdió el Atlante Así es yo sinceramente creo que eso sigue para largo a menos de que le hagan tres limpias cada semana y creo que hasta va a faltar Sí caray pero bueno compañeros ha sido un placer estar con ustedes en esta misión de lunes 17 de mayo también despedimos agradeciendo a todos esos docentes que en el transcurso de nuestra niñez y nuestra juventud nos enseñaron a todos los profesores un fuerte abrazo ya pasó su día el pasado sábado pero no nos queremos despedir sin agradecerles todo lo que gracias a ustedes somos como seres humanos porque nos formaron en lo educativo entonces desde aquí mi buen Emilio muchas gracias por esta emisión un análisis bastante profundo buenas noches Gracias Super Solcar buenas noches para ti también para Omar a Edgar en Controles como siempre un gusto acompañarlos y bueno pues pendientes a la liguilla esperemos buenas noticias y veamos esperemos que las semifinales sean tan buenas como los cuartos de final Así así lo esperamos Omar buenas noches muchas gracias hasta Cancún que haya más noches de estas veremos también infórmanos quién será el próximo director técnico del equipo de Cancún cuando lo haya me parece que también tendrá que haber movimiento en cuestión de los jugadores pero hasta allá está Cancún muy buenas noches muchas gracias super soccer Emilio Edgar y a todos ustedes ahí en casa sinceramente fue un honor estar otra vez con ustedes compartir cámara y nada más me gustaría recordarles que ustedes ahí en casa son los últimos que tienen la palabra claro así y bien dicho mi buen amigo Omar esta frase tenía meses que no la decía por ahí fue usurpada por el buen licenciado Olmos a donde le mandamos un fuerte abrazo y mi modo mi amigo ya será para la próxima para el Morelia recuerden que lo mejor bueno el fútbol es mejor si se comparte entre amigos sois amigos super soccer por hoy ha sido todo en póker futbolero en punto de la 10 con 33 están informados ya hubo debate cámela donde quieran ya fue ya fue póker futbolero buenas noches nos vemos la próxima no no no